Reconocimiento, bravísimo. Posteriormente se unió al grupo de teatro de su colegio. Más adelante inició sus estudios en comunicación social y periodismo, al mismo tiempo que continuó con su formación teatral. El artista se dejó inquietar por la televisión y con el profesionalismo que lo caracteriza, le dio vida a personajes inolvidables en producciones como Si Nos Dejan, Detrás de un Ángel, La Vida Secreta de Adriano Espeleta, La Alternativa del Escorpión, En Cuerpo Ajeno, Dulce Ave Negra, La Viuda de Blanco, Dios Se Lo Pague, Los Gil, Juliana Quémala Eres, Pedro El Escamoso, que esto es una cantina, que esto es una cloaca, que esto es un ring de boxeo, respeta, respeta. Dora La Celadora, Nadie Es Eterno en el Mundo, Inversiones ABC, A Manolimpia. Eso es lo que te está pasando. Y Los Graduados, entre otras. Walter, haga esto. Walter, haga lo otro. Walter, haga lo de más allá. En la pantalla grande también dejó huella y lo recordamos en La Gente del Universal. El viaje, la deuda, Es Mejor Ser Rico Que Pobre, La Pena Máxima y Te Busco, entre otras. Actualmente se presenta en Vos, una comedia muy negra en la que una vez más deleita al público con lo mejor de su talento. Sí. Voy a editar mi testamento. Hoy el bravísimo es para ti, Álvaro Bayona, por tu profesionalismo, dedicación y disciplina y por cautivar los corazones de los televidentes en un arte en el que solo triunfan los mejores. ¡Oh! ¡Esoyel! ¡Bravísimo! Para Alvarito Bayona. Muchas gracias, Mónica. Hoy el reconocimiento es para ti. Nuestros televidentes estaban muy atentos y estaban muy activos diciendo lo queremos en el reconocimiento. Muchas gracias. Así que, bueno, vamos a hablar inicialmente de la esencia, Álvaro, de tu familia, de tus padres. Tú eres bogotano, pero también de padres bogotanos o no? No, no, no. Mi padre nació en un pueblo de Boyacá que se llama Pesca. Es un pueblo que queda muy cerca de Sogamoso y de Iza. Eso es... Eso es verde por todos lados, ¿no? Es una maravilla. Sí, muy cercano también a la Laguna de Tota. Es un lugar muy especial y muy bello. Frío, más frío que Bogotá, pero es bien bonito. Sí. Y mi madre es de un municipio del Huila que se llama Garzón. Ajá. ¿Dónde se encontraron ellos en la vida? ¿Acá en Bogotá? ¿Cómo fue eso? No, mi papá era profesor. Mi papá era profesor de Geografía e Historia y estuvo trabajando en Garzón y allá conoció a mi madre. Ajá. Y allá... Te contaron la historia de amor, romance, noviazgo corto, noviazgo largo. Pues yo creo que eso tuvo como su cosa tormentosa porque según entiendo mi padre estaba a punto de casarse con una mujer en Monpos. Ay, Dios mío. Y conoció a mi madre y dio la vuelta y abandonó la Monposina. Ajá. Tú naciste aquí en Bogotá. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro hermanos. Yo soy el menor. Perfecto. En tu casa la música ha estado presente siempre. O sea, es como... Los primeros recuerdos que tú tienes son muy musicales. ¿Qué escuchaban en tu casa? ¿Quién era el amante de la música? Mi papá. Mi papá le gustaba muchísimo la música y entonces los fines de semana sobre todo siempre nos despertaba con música. Ajá. Con bolero y ese... Pues esa era la música que a él le gustaba. Pues de hecho me contaron que tú hiciste una versión del Último Beso, una versión especial, cuando era niño. No, no, no. Sí me contaron. Bueno, sí. Pero eso es una balada. El último... ¿Esa cuál es? El de... Y vamos los dos a... Exacto. Pero esa fue una circunstancia digamos dramática de mi vida porque fue por la muerte de mi padre. Yo me sabía esa canción y yo le hice una letra sobre la misma música a mi padre. Tu papá muere a los ocho años. Sí, yo tenía ocho años. Y la vida cambia totalmente. Sí, en buena parte, en buena parte. Pues fue muy fuerte, fue muy... Pues para uno desde luego por la edad en que ocurrió ese hecho, pero para mi madre durísimo y fue una heroína que sacó adelante cuatro hijos muy pequeños. Claro. Pero tú ya asumes una responsabilidad muy fuerte en la casa, te dieron de pronto llaves, ya eras como muy autónomo a esa edad, ¿no? Claro, claro. Yo me movía en esta zona de acá, en todo este centro. ¿Vivían acá en la Candelaria, Álvaro? Vivía en la Candelaria. Yo crecí en este barrio. Sí, sí, sí. ¿Y estudiabas por acá? Estudiaba. Estudié primero en el Colegio Agustiniano de San Nicolás, que queda en la Candelaria. Sí. En toda la Candelaria. Y luego estudié en el San Bartolomé Mayor, que también queda en este barrio al lado del Congreso. ¿Y ahí ya dabas visos con el tema de la actuación? ¿Ya te inclinabas por todo este tema general? Sí, porque la secundaria la hice en el San Bartolomé y los jesuitas siempre tuvieron el teatro, los sociodramas como una manera de educar. Y durante todo el bachillerato yo tuve profesores de teatro y eso ahí empezó a gustarme la cosa. ¿Pero pensabas en ese momento, yo voy a dedicar a esto, voy a vivir de la actuación? Ah, no. ¿O lo veías como una lúdica? No, no, me divertía mucho, me gustaba mucho, me satisfacía mucho, conocí, digamos que el primer director, hubo dos primeros directores profesionales de teatro que tuvimos en el colegio. Uno muy importante se llama Iván Montoya, que era uno de los fundadores del Teatro Experimental de Cali, de la República de Buenaventura. Y con él hicimos obras muy chéveres ahí en el colegio. Y a partir de esa experiencia, al terminar el colegio, decidimos con otras personas, compañeros del colegio, continuar con el teatro. Y armamos un grupo y seguimos haciendo teatro. ¿Nunca hubo otra opción? ¿No gastaste platica con otra carrera, arrancando otra carrera o sí lo hiciste? Yo soy comunicador social, yo soy comunicación social en el internado. Pero después de terminar la carrera me di cuenta que la manera en que yo la había ejercido era a través del teatro y que era la manera en que yo quería seguirla ejerciendo. Y está muy relacionada, ¿no? Finalmente es comunicar, es transmitir. Claro, claro que sí. El fútbol, ¿tú jugabas fútbol? No. ¿Tenían un apartamento tan grande que jugaban fútbol y hacían muchos daños en la casa? Pues sí, pero no, soy un pésimo jugador de fútbol. No, Alvarito. Me encanta ver fútbol. Pero rompiste uno que otro florero en la casa con el balón. Sí, por eso, era un pésimo jugador de fútbol. El primer personaje que recuerdas en televisión, ¿cuál fue? El primer personaje es de una novela que se llamó La vida secreta de Adriano Espeleta. Hacía un personaje que se llamaba Rolando, que era un mecánico. Ese fue el primer personaje importante que hice. Había hecho una cosa muy pequeña antes, una primera cosa. Pero esto fue como lo primero importante que hice y ahí me encarreté con la televisión. Quedaste enganchado, totalmente encarretado. ¿Te dio duro el paso del teatro a la televisión, como les pasa a muchos actores o para ti fue...? Claro, no, fue muy complicado, fue muy difícil porque son dos lenguajes distintos, son dos maneras de entender la creación distintas. Son ambos muy interesantes, yo creo que la televisión exige actores formados, exige actores muy profesionales, no porque el teatro no los exija, sino que los procesos del teatro son más lentos y permite formar a los actores. De esos primeros amigos que tú tuviste en la televisión, en la actuación, ya en las novelas y todo esto, ¿quiénes fueron, Álvaro? Pues fueron... Felipe Salamanca y Dago García, que fueron los que me llamaron a trabajar en esa novela de la que hablo. El flaco Solórzano, con quien empecé y pues a ellos los conocía de tiempo atrás, habíamos estudiado juntos en la universidad y nos volvimos a reencontrar allí. Y bueno, montones de amigos que... que hoy están presentes aquí, ¿sabes? Los amigos están aquí. ¿Quieres verlos? Ah, sí, bueno, por favor. Mírense. Bayoneta, ¿qué te puedo decir yo? Nada, solo mandarte grandes aplausos, grandes elogios, respeto profundo, admiración total. Se me eriza la piel como Amparo Grisales cuando te veo. Usted sabe, mi amigo, que lo quiero mucho, que lo aprecio, que lo respeto y que lo sigo. Y me encanta verlo. Besos, Bayoneta, besos. Bueno, lo primero que puedo decirles es que es un gran torturador, le gusta torturar a sus compañeros y molestarlos. Molestarlos mucho, a mí me ha molestado mucho. La cantidad de cosas que hemos hecho juntos me ha atormentado profundamente. Álvaro le gusta atacar en Garrita. Pregúntenle por qué ataca en Garrita. Cuando está en escena y uno lo ataca, él ataca en Garrita. Álvaro realmente no se le puede coger el periódico en grabación. Él tiene siempre un periódico bajo el brazo en grabación. Y tiene que leer hasta los avisos clasificados. Y se vuelve loco donde uno le coja el periódico en grabación. La única manera de defenderse a Álvaro es escondiendo el periódico. Mentiras, mentiras, mentiras. Álvaro es un ser maravilloso, es uno de los hombres más cultos que conozco. Es un gran comediante. Tiene un humor innato. Es difícil hablar con él en serio. Es una persona maravillosa, un gran amigo. Lo único malo es que no me ha invitado a la cocina que construyó. Un año construyendo su cocina, molestamos porque no tenía cocina. Y ha invitado a todo el mundo, menos a mí. Eso no lo quiero decir de Álvaro. Es un actor que admiro profundamente. Y es un tipo genial. Genial. Ahí están los amigos, Álvaro. Claro que sí. Maravillosos los dos. Los quiero mucho. He podido trabajar con ambos. Disfruto mucho del humor de ambos porque los dos tienen un excelente humor. Que atacas en Garrita. Bueno, explícame. Es que hay muchas cosas en clave ahí que no entiendo. No, no, son tonterías. ¿Pero qué es? Bobadas. Jorge Enrique es como un niño. En el intermedio entre escenas con Jorge Enrique tiene que estar correteando por el set. Y pegándole cocotazos y cosas así. Lo del periódico es como uno cría a los perritos. Pegándoles en el hocico con el toque así. Qué maravilla. Pues vamos a volver con Álvaro Bayona en algunos segunditos. Porque miren, las novias eran las vecinas. Y él nos va a contar cómo eran esas vecinas. Cuántas novias tuvo. Y además tuvo una profesora. La cual fue jurado en una obra de teatro. Pero nos tiene la historia completa. Y muchos planes, proyectos. Una obra de teatro maravillosa también. De la cual tenemos que hablar. Este es nuestro reconocimiento bravísimo. Para uno de los pilares de la actuación en Colombia. Álvaro Bayona. Ya continuamos contigo. ¿Quieres tomar algo?